Que no se caiga, que no se moje, que no se lastime. Como si fuera una novia. No comí gracias a esto. Ah, ¿sí? Pará, pará. Pará, mamá, pará. Pará, pará. Cuidado. Pará, mamá. Empecemos con Pincha. Él perteneció a los Bastris. Un pibe de barrio que cuida a los vecinos. Viejo, ¿qué haces acá con el estando? Dale, viejo, pervertido. Educado. ¿Todo bien? ¿Tienes vos? Bien, voy a tener un tema con vos. Y en sus tiempos libres corta el pelo. Él, al parecer, era amigo de una de las bandas rivales de los Bastris. Y le pide al líder tuerto que si quiere empezar a vender Paco, que le pase la mitad de la plata a él. Si no, él le iba a contar todo a Kochi. ¿Entra a Kochi se pudo? Como al tranza no le cabe ninguna, la apuñó a la traición. Y digo a traición, porque Pincha no se lo esperaba. Ah, querida mierda. Para después ser rematado por Cuervo, que hace minutos nada más le había estrechado la mano. Ve a Cuervos y te arrancarán los ojos. Johnny, un transita al que le gustan los tatuajes y que baila Braggdance en sus tiempos libres. Él mata a Pincha, un guachín. Y los amigos quieren vengarse y agarran a Cuervo, que después de una paliza los manda en cana. Se prepara para pelear y acá nos muestran una escena donde se cruza con la mamá de Tevez. Hola, boña. Como no son rivales para los bastis, la banda de Johnny pierde y él muere acribillado. Seba es el hermano de Danilo, miembro de la banda, adicto y mago en sus tiempos libres. No hay mucho que decir sobre este personaje. Pésimo hermano. Mentiroso. Seba, ¿vos le convidaste a comer a tu hermano? Nada que ver. Nada que ver. Y traidor. No dejo de pensar de que si él hubiese sido el mejor hermano, Danilo hubiese tenido una vía totalmente diferente. No lloren por mí, ya estoy muerto. Rip, 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 xd, xd, xd. Las pajas, eso es, 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 las pajas, eso es.